Estamos en las jornadas gastronómicas del Torrezno de Soria y vamos a comenzar probando la tapa del bar cascante. Estamos aquí con Olga que nos va a presentar cómo es la tapa del bar cascante. Cuéntanos un poquito qué ingredientes llevas. Son patatas, torrenillos y huevo. ¿Y qué es? Las patatas, ¿eh? Sí, cuéntanos, cuéntanos. Las patatas van adorezadas con pimentón, orégano, tomillo. Las freímos y las aderezamos con eso y luego ponemos abajo las patatas. Qué buena pinta está teniendo ya. Después ponemos el huevo. Es grandota la tapa, ¿no? Bueno, un poco más pequeña la hacemos, pero los torrenillos. ¿Y cómo se os ocurrió esta tapa? Porque, no sé, así viendo cosas, vimos cosas y dijimos, bueno, pues al torrenillo le va muy bien el huevo. Y dijimos, bueno, pues las patatas también le va. Y entonces dijimos, para hacerlo diferente vamos a hacer las patatas un poco aderezadas con otras cosas diferentes. ¿Sería como un plato de huevos rotos? Sí, un poquito más, sí, también sí, así más o menos. ¿Y está teniendo éxito? Sí, no está mal. Muy bien, pues vamos a probarla a ver qué nos parece. ¿Qué es lo que hago? ¿La rompo así? ¿Comes con las patatas? ¿Lo que hago? ¿El torrenillo si no lo rompes? Lo rompo así, lo rompo así, lo rompo rotos, tiene que ser así. Rotos y mezclados. Así que se reparta bien, la yema por todo. Yo creo que así ya podemos inaugurarlo. Vamos allá. Está muy bueno porque es como los gorros tradicionales, pero con ese toque de hierbas aromáticas que llevan. ¿Cómo se os ocurrió lo de echarle así? Para que no fuera, es que no sabíamos en realidad qué hacer una tapa de torrenos, ¿no? Porque yo creo que un torreno tiene que ser frito, ¿no? No de otra manera, bueno, por lo menos mi opinión. Y entonces dijimos, bueno, pues si haces el torrenillo, luego el huevo y luego haces unas patatas que sean diferentes. Ya no solo con fritas, sino de otra manera diferente. Bueno, si no es original. Finales, sí. ¿Y vais a incorporarlo a la carta también? ¿Se ha tenido éxito? Bueno, no sé, todo depende. Luego si no os lo pedirán con el tiempo, no sé dónde está mi tapa. Sí. Muy bien, pues voy a seguir comiendo porque está muy, muy buena, la verdad. Madre mía. A mí me ponen más plato y más que me como, de verdad lo digo. Ahora nos vamos a ir a la siguiente porque si me quedo aquí comiendo ya no me cabe ninguna más. Probemos la siguiente etapa del torrenos. Continuamos nuestra ruta gastronómica y nos hemos colado en la cocina del mesón castellano con José Luis, que está aquí para contarnos cómo hacen la tapa del torrenos, de aquí del mesón castellano. Cuéntanos un poquito. Hombre, es una tapa muy sencilla. Nos hemos inventado unas patatas revolconas, con un poquito de lo que lleva la patata revolcona, pues el pimentón. Primero se cuece la patata, se hace un tipo puré de los antiguos, al pur, 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 como lo comíamos antes en nuestras casas de nuestros abuelos, de nuestros mayores. Y luego se le añade un poquito de ajo, se fría ajo, un poquito de pimentón, se le echa por encima de la patata y eso es la patata revolcona. Luego hay que freír el torrenito pequeñito que se le pone el toque por encima, que es lo esencial. La tapa del torreno es la patata, la tapa del torreno es la patata antigua. Para promocionar el torreno, pues yo me inventé eso y hace un gusto el torrenito frito, pequeñito, en taquitos y a la gente le gusta. Hay que mezclar lo de antes y lo de ahora. Es una fusión de la actualidad y de... Exactamente. Muy bien, pues la probaremos, ¿o qué? Para ver qué tal está esta tapa del mesón castellano. Está muy crujiente y se nota el toque del pimentón, sí, sí. Bueno, pues nos quedamos aquí degustando esta tapa y continuamos nuestra ruta. Bueno, llevamos ya dos tapas cuyo ingrediente estrella era la patata y ahora vamos a cambiar radicalmente de tercio. Hemos venido a la chistera que parece que aquí algo saben de torreznos. José Antonio, cuéntanos, ¿cuál es la tapa que nos has presentado para la tapa del torreno? Pues, hombre, muy sencillo. La tapa es el torreno. O sea, que vamos a hacer un plato con el torreno. Bueno, explicamos un poquito, ¿vale? Mira, lo que vamos a hacer es picamos el torreno. Bueno, aquí, ¿ves? Como muy picadito, muy picadito. Esto lo hacemos con una termomix porque si no hacer uno a uno sería... Es una palita, ¿no? Entonces lo tenemos aquí, ¿ves? Este es el relleno que ponemos. Pero sería el torreno hecho y luego ya picado y sin más. El cual cogemos y hacemos una bolita. ¿Se ve? Ponemos así. Y luego hemos hecho una masa de pan y hacemos una pequeña bronda. Tapamos así, ¿ves? Y ahora hacemos como una especie de higo. Y ahí el nombre de la tapa, ¿verdad? Exactamente. ¿Ves? Y ahora lo tenemos hecho. Una vez que lo tenemos hecho, bueno, anteriormente hacemos una salsa. Mira el fuego para ponerlo. Ya tenemos lo que es el higo y así muchos. ¿Qué te parece? Muchos porque se estarán además vendiendo un montón, ¿no? Sí, bueno, estamos teniendo bastantes. ¿Ves? Y ahora aquí vamos a coger cinco. Que esto está muy calentito. Aceite caliente, sin más. Y le ponemos a freír. Uno, dos y tres. ¿Enseguida coge colorcito? Sí, sí. Ahí que vaya despacito. Hemos hecho una salsa de frutos rojos con frutas deshidratadas. Como el higo, la ciruela, las uvas pasas, ¿sabes? Con vermún, naranja y un caldo de carne. Sabores así con un toque dulce, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Y aquí tenemos, nos quitamos del aceite. Bueno, el siguiente paso ya para darle la forma del higo, hemos hecho un molido de azúcar glas y harina. Y cogemos y los impregnamos. ¿Ves? Pero recién hechitos. Ahora ya solo tenemos que emplatar. Ponerle una presentación bonita. Bueno, un platito pequeñito. La salsita la ponemos debajo, que está caliente también. Y ahora ya colocamos. Y espolvoreamos un poco de pistacho para darle ese colorcito verde. ¡Qué bonita queda, oye! ¿Cómo surgió la idea de combinar el torrezno con sabores así dulces? Pues mira, el comer algo salado, como es el torrezno, y mojarlo en salsa dulce, para esos contrastes de sabores, incluso ese contraste también del crujiente del pan y lo suave de adentro también, pues yo creo que es una propuesta bastante buena. Es muy original. ¿Cómo se come? Pues muy sencillo. Se coge de aquí y se va mojando. Se va mojando y vas dosificando la salsa con lo que es la tapa. Bueno, pues ahora mismo la probaremos, claro que sí. Bueno, pues vamos a probar la tapa de la chistera. Esta también la voy a probar. Bien untadita. Moja, moja. Mojo, mojo, sí. Se nota muchísimo el contraste ahí entre el dulce y el salado. Es una idea muy, muy original, pero funciona súper bien. Y cuando sale, sale súper crujiente el pan también, ¿sabes? Y ya, bueno, pues parece que estuvieras comiendo el torrezno, o sea, la corteza. Sí, es que sabe, tiene muchísimo sabor a torrezno. Y el contraste del salado y el dulce, eso también es importante. Pues nos quedamos aquí terminando la tapa y ahora continuaremos nuestra ruta que les vamos a mostrar ya algún sitio más y a ver qué tal. Y vamos a nuestro último destino de la tapa del torrezno de Soria. Estamos en el Corzo, donde Alberto nos va a presentar un poquito qué es la tapa que han hecho ellos. Muy buenas. Pues nuestra forma del torrezno sería un meloso de panceta, ¿vale? Con unas almitas. Elaboraríamos un pesto de albahaca, un dulce de membrillo y daríamos un toque crujiente con unos kikos. ¿La combinación de ingredientes así original? Un poco extravagante, sí. ¿Fue idea tuya? Sí, salió un día así. ¿Cómo surgió así de...? Pues bueno, dijeron, tienes que hacer algo con torrezno porque es la tapa. Como haces el primer año, pues bueno, seguramente nos pilló a todos un poco de improviso. ¿Y qué haces con un torrezno aparte del torrezno? Pues bueno, yo qué sé, le das un poco a la cabeza, piensas, pues bueno, cerdo con algo dulce, siempre ha sido una buena opción. Un toque fresco lo conseguiremos con la albahaca y el crujiente, pues para que la panceta que es muy empalagosa, pues romperíamos eso con las almitas y con el kiko, por ejemplo. Ajá, pues cuéntanos, ¿cómo compones todo este puzle? Vale, pues nada, esto es muy fácil. Cogeríamos la almita debajo, que es lo que nos haría de barqueta. Pondríamos el meloso encima. ¿El membrillo? Tendríamos el membrillo, que bueno, esto lo podemos poner arriba o abajo, pero bueno, si queremos que el cliente, queremos obligar al cliente a comerlo todo junto, pues lo ponemos encima. Y así hay que comerlo sí o sí mezclado, sin hacer las cosas nada. Así hay que comerlo sí o sí todo junto, exactamente. Claro que sí. Tendríamos los kikos, faltaría la albahaca, y aquí tenemos el pesto. ¿Qué sería albahaca? Esto es una mezcla, lo conseguiremos triturándolo todo, mezclaríamos albahaca, ajo, nueces y queso y aceite, ¿vale? Y triturando conseguiríamos una emulsión. ¿Sería como la salsa de este plato? Sí, un toque. Lo echamos un poco por encima porque es una cosa muy fuerte. Y ya lo atendríamos, exactamente. Muy bien, pues vamos a ver si la probamos, a ver qué tal. Hombre, pues sí, por supuesto. Bueno, mirad qué bonito nos lo han preparado. Vamos a probarlo. A ver si conseguimos engancharlo bien. Que buena la mezcla. Bueno, yo me quedo aquí, terminándome este plato tan delicioso que nos han preparado. Y nada, yo a mí cuando me dijeron que en la tele engordaba, yo pensaba que se referían a otra cosa. Bueno, bueno, nos quedamos aquí comiendo. No, 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 no. Gracias.